Me da gusto que hayas llegado a esta parte del video y yo te voy a platicar que visión tenemos con iMarkets Live que es iMarkets Live y como puedes comenzar con nosotros entonces te voy a platicar de estos 4 puntos que es como ganan dinero las personas cual es nuestro vehículo financiero como generamos ingresos y como puedes comenzar con nosotros entonces nosotros del proyecto que estamos realizando por fin tenemos un proyecto que podemos ser dueños de negocio y a la vez inversionistas ser inversionistas en el mercado financiero entonces yo te pregunto a ti cual es tu plan trabajar más, tener una franquicia o asociarte nosotros hemos decidido asociarnos con la compañía de IML entonces tú te preguntarás bueno que es iMarkets Live pues de la compañía de IML